Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo desde donde nos estés viendo, si es en directo, si es en diferido, hoy es un día muy especial, es 2 de enero del 2014 y es el primer Hangout, la primera conferencia que hacemos el grupo de mujeres latinas y exitosas de este año 2014. Este es un grupo muy especial que se creó este verano pasado, en el mes de agosto, después de venir las que estuvimos allí en Cancún, en el primer mastermind presencial del modelo de negocio que compartimos todas nosotras, que es Guasanga 100%, así que hoy es el tema muy concreto, lo estás viendo aquí abajo, que es cómo hacer que tus metas y tus sueños se cumplan. Cada una de nosotras vamos a decirte cómo hemos hecho para que nuestras metas y sueños se cumplan en el 2013, cuáles son las que nos hemos marcado para el 2014 y cómo lo vamos a hacer y cómo lo vamos a conseguir. Así que nada, te invito a que te quedes hasta el final y tienes también un turno de preguntas en el que vas a poder hacer las preguntas que quieras, vas a poderlas escribir aquí en el chat del canal de YouTube, nosotros las vamos a formular y van a ser contestadas. Así que si nos estás viendo en directo vas a tener esa oportunidad de poder preguntarnos lo que quieras. Así que vamos a empezar por la primera campeona, se va a presentar, vamos a hacer una ronda de presentaciones. Jose, saluda a tu audiencia. Hola, ¿qué tal? Feliz año ante todo, a todo el mundo. Y bueno, yo soy Jose Mendoza, me conecto de San Sebastián, al norte de España, y tengo un hijo que está estudiando una carrera ahora mismo. Y bueno, lo que he conseguido este 2013 es, en primer lugar, encontrar un negocio muy potente, que es Guasanga. Y he conseguido consolidarlo, ¿sí? Y a su vez me siento dentro de un movimiento de personas muy comprometidas que va más allá de ganar dinero. Que, por supuesto, ganar dinero es lo que todos queremos, pero va más allá todavía. Es un compromiso con uno mismo y, bueno, y con la sociedad, ¿sí? Bueno, mis metas para el año que viene son tener el dinero suficiente para seguir pagándole la carrera a mi hijo, cambiarme de casa a una casa frente al mar e ir al crucero Guasanga por el Pacífico en mayo con mi hijo Andoni. Sí, estas serían mis metas. No sé si se ven. A ver, Jose, un poco más arriba. Vamos a hacer primero, vamos a hacer, no se ve ahora mismo, Jose, vamos a hacer la presentación, la ronda de presentación y ahora te vuelvo a dar paso y te expandes y ya nos dices cómo lo vas a conseguir, ¿vale, guapa? Ok. Gracias. ¿Mercedes? Hola, ¿qué tal? Feliz año. Y, bueno, soy Mercedes Tormo, me conecto desde Mosquiu, un pueblecito al lado de Barcelona, España. Soy madre de un hijo de 36 años y abuela de dos nietos, de Carla, de 10 años y Daniel de seis meses. Y, nada, muy feliz y encantada de estar aquí. Gracias, Mercedes. Marisela, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Yo les saludo desde México. Muy feliz de estar iniciando este año con todas ustedes, compañeras, a las cuales, pues, he tenido la oportunidad de compartir los últimos seis meses de mi vida. Les mando un abrazo. Y yo, como les decía, vivo en México, les saludo. Soy mamá de dos niños, que ya no son tan niños, pues, mi hija de 10 años y una adolescente de 14 años. Soy una mujer emprendedora, valiente, luchadora, apasionada de los negocios. Y, pues, yo soy también una madre que está al cargo de sus hijos de muchas tantas que hay al cargo sola, madre soltera. Gracias, Marisela. Te notamos algo constipada, ¿no? Sí, ya ves que a mí el frío me cala un poquito en la garganta. O sea, lo que son los cambios de clima me afectan la garganta. Y aquí en Guadalajara he estado haciendo mucho frío. Bueno, ¿se acuerdan cuando estuve en Barcelona, que también estuve unos días ronca? Sí. Bueno, pues, aquí otra vez, ¿no? No crean que son por los tequilas, es por el cambio de clima. Bueno, esta es la pasión. No se escucha. Perdón. Esta es la esencia, ¿no?, del grupo de mujeres latinas y exitosas, que pese a estar mala, pese a estar con la voz así, ahí está, dándolo todo. Esta es la esencia de lo que somos el grupo de mujeres latinas y exitosas, dándolo todo siempre por comprometidas con nuestro éxito, con nuestra vida y con el éxito de todas aquellas personas que quieran confiar en nosotras y que quieran seguir adelante para cumplir sus sueños y sus metas. Gracias, Marisela. Es el turno de presentación de Linda. Hola. Hola. Hola a todos. Gracias. Hola, ¿están encendiendo el micrófono? Bueno, es un gusto. Linda, Linda. Linda, Linda. Linda, Linda, Linda. No hay problema. Gracias. O sea, ¿quién empieza, Anita? ¿Quién, yo o Linda? Linda, Linda. Ok, ok. Gracias, Linda. Bueno, es un placer para mí. Hace mucho tiempo que no me juntaba contigo, Ana. Feliz año a todas. Me siento contenta porque no estoy trabajando hoy y puedo estar con las del otro lado de allá, que siempre coincidimos con las de México y casi nunca coincido con las ciudades de España. Ay, es un placer para mí. Soy Linda Santana, soy puertorriqueña, resido en Cleveland, Ohio. Soy maestra también, soy madre de dos niños. Tengo un varoncito de 15, que va a cumplir 15 de este mes. Y tengo una nena de 5. Como ven, pues, soy una mamá ocupada. Estoy disfrutando a lo máximo porque ya el lunes se me acaba la delicia de estar en casa. Las envidios, envidia de la buena de que ustedes pueden estar en casa. Tengo que volver a la escuela a trabajar con mis estudiantes, pero es maravilloso poder estar en este lugar, en este lado de la cámara, compartiendo nuestras experiencias con ustedes y dejándoles saber que sí hay una oportunidad para ustedes, como estamos todas aquí. No importa dónde estamos, no importa la raza, el color, el país, el frío o el calor, estamos aquí comprometidas, dejándoles saber que sí hay una opción y que es diferente y es real. Yo no quiero seguir hablando porque saben que me encanta hablar y quiero dejar el turno a las demás, pero feliz de emprender este nuevo año y quiero compartir mis metas más tarde, pero las dejo para que sigan las próximas. Yo sé que Lina estaba también esperando. Bueno, Lina, gracias. Luego compartimos las metas, ¿vale?, cumplidas y las que nos quedan por cumplir en este año. Lina, ahora sí, cariño, es tu turno. El micro, Lina. Ya, ahora sí, ahora sí. Bueno, qué gusto pues estar aquí compartiendo con todas ustedes, de verdad, me siento muy feliz y más empezar este año nuevo con este Hangout de Mujeres Latidas y Exitosas. Mi primer Hangout fue con ustedes cuando comencé mi negocio, entonces qué rico empezar el año haciendo el Hangout pues y compartiendo con ustedes. Mi nombre es Lina García y les hablo desde Montreal, Canadá. Soy colombiana, pero hace cinco años y medio que vivimos acá. Y pues estoy muy feliz. Tengo una niña adolescente de catorce años, una bebé de veintiún meses y hoy está haciendo muchísimo frío. Amanecimos a menos treinta y ocho grados, pero lo rico es que puedo estar aquí en casita trabajando desde mi casa. Trabajando desde mi casa, estoy aquí con mis niñas, calorosita, no tengo que salir al exterior con estos fríos tan impresionantes que están bajando de los Árticos. Y bueno, y muy feliz de estar aquí. Entonces ahora les cuento las metas de este año y lo que quiero para… y lo que me pasó el año pasado. Gracias, Lina. Madre mía, qué barbaridad. ¿Y cómo se puede vivir a treinta y ocho? ¿Has dicho? ¿Grados bajo cero? ¡Guau! Menos, menos treinta y ocho, Anita. Menos, por eso, bajo cero. ¡Qué barbaridad! Bueno, bueno, una mujer valiente, una mujer que, bueno, es muy inteligente porque está en su casita y no tiene que salir con esa temperatura. Gracias, Lina. Ahora después nos compartes tus metas. Gracias. Kazumi, hola, guapísima. Hola, ¿me voy a escuchar? Sí, sí, es tu turno de presentación. Hola, mi nombre es Kazumi Imamura. Soy de México, pero vivo en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Y tengo dos niños, una niña de siete años y un niño de cuatro, y me dedico a cuidarlos aquí en mi casa. Y en mi tiempo libre estoy desarrollando este negocio de Huazanga. Por ahorita. Muchas gracias, Kazumi. Otra mexicana increíble. Jessica. Hola, hola. Mi nombre es Jessica Rodríguez. Soy de Perú. Soy madre de tres hijos. La mayor tiene dieciocho años. Está en la universidad estudiando medicina. Tengo una hijita de trece años y un pequeñito de dos años. También soy esposa. Y tengo un consultorio de estética. Y también hago redes de mercadeo. Estoy en la industria de rejuvenecimiento. Y las personas a hacer marketing por internet y a llevar su negocio al internet, ¿no? Gracias, Ana, por la invitación. Gracias, Jessica. A ti por formar parte de este grupo increíble. Eres una mujer campeona. Como el resto de todas las enterrantes del grupo de mujeres latinas y exitosas. Y, bueno, tres hijos. Increíble, ¿no? Lo estupenda que estás. Y decir que sí se puede tener hijos, se puede estar casada, se puede estar divorciada, se puede estar soltera, se puede estar de todas las maneras posibles. Cuando tienes una ilusión en la vida, se irradia y se ven nuestras caras. Así que, gracias, Jessica. Ahora nos dirás en el turno de metas cuáles han sido tus cumplidas y las que te has marcado para este año. ¿Elisabeth? ¿Elisabeth mute? Sí. El micro. Ahora sí. Hola, compañeras. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Ya he desvirtualizado con siete de vosotras. He hecho un hangout con Jessy, que no he desvirtualizado. Y me falta Kazumi, Linda y Lina, por desvirtualizar. Espero poder desvirtualizar en el tercero con todas. Y, bueno, soy Elizabeth Ponsa, de Tarrasa, Barcelona, España. Y estoy casada hace 27 años, ya que me casé. Tengo un hijo de 25 años que estudió Administración y Dirección de Empresas y ahora está trabajando en Alemania. Y tengo otro de 20 años que es cocinero. Yo soy esteticista, especialista en la salud y el bienestar, sobre todo. y como, bueno, en mi país la crisis nos ha afectado de forma muy, muy importante, aparte de que estoy bastante cansada del trabajo este, que es estar encerrada en un local tantas horas, pues ahora he descubierto los negocios online y ahora tengo mucho tiempo libre porque mis hijos ya no me necesitan apenas, ya casi no los tengo nunca en casa. Y el negocio online pues me dejan muchas horas libres, y el offline, el centro de estética. Y me puedo dedicar ahora, pues, a hacer los negocios online que es donde estoy ahora súper, súper feliz de haberlos encontrado. Y conoceros a todas vosotras y toda la gente que tenemos que conocer. Gracias, Elisabeth. Otra mujer increíble del grupo de mujeres latinas y exitosas, siempre con esa sonrisa. Es una gran líder. Karina, una mujer espectacular. Tuve el placer de conocerla, tocarla, besarla, abrazarla en Barcelona en el evento del primer aniversario de Guasanga 100%. Y es una mujer increíble esa sonrisa que tiene, es así tal cual. Es una bellísima persona y tiene muchísimo que ofrecer a toda aquella persona que quiera estar con ella en este modelo de negocio y crecer personalmente. Karina, es tu turno. Hola, hola chicas. Feliz año a todas y muchísimas gracias. Lo mismo opino de Ana, una persona, una gran mujer. El placer es de haber conocido Guasanga, para mí sobre todo que me encanta que trabajo en un multinivel. Me ha dado la posibilidad de poder expandir mi red de mercadeo. Yo vivo en España hace seis años. Soy paraguaya. Tengo dos hijos. El mayor, con seis años, también está en mi país con mi madre. Y tengo conmigo a la pequeña que tiene tres añitos. Y también soy madre soltera. Y, como ha dicho un poco Elizabeth, pues la crisis nos ha dado, nos ha empujado un poquito a la gente aquí en España a dar este paso súper importante, el de luchar por nuestro futuro, empezando ahora, en el presente. Y un gusto estar aquí con vosotras y gracias por la invitación, Ana. Gracias, Karina. A ti, un aplauso, que eres una mujer increíble por formar parte de este grupo de mujeres. Bueno, es mi turno. Bueno, soy Ana María Gallego. Llevo 11 meses dedicada a los negocios en internet. Era funcionaria de justicia. Y llevo 22 años con el que es mi marido, Chus. Tengo dos hijos. El mayor tiene 12 años. Ahora mismo está ahí con un amigo, también interactuando con el ordenador. Y la pequeñita tiene siete años. Y nada, muy feliz de compartir día a día lo que son los negocios en internet, una nueva manera de vivir, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a Jose, que continúa diciendo cuáles eran sus metas marcadas en el 2014 y qué es lo que va a hacer para conseguirlas. ¿Jose? Espérate que me dé un aplauso, que yo no me lo he dado. Ya, ya. Yo sé. Vale. Las metas que me he marcado para el futuro, o sea, para este 2014, es, a ver, tengo muchas, pero he concretado tres que son las que sí o sí voy a conseguir, ¿sí? Entonces, son tener el dinero suficiente para seguir pagándole la carrera a mi hijo, puesto que no lo he dicho, pero estábamos separados, su padre y yo, pero este mayo pasado falleció. Entonces, bueno, soy yo ahora la que tengo que hacerme cargo, ¿sí? Entonces, después sería cambiarme de casa a una casa frente al mar, que ya la tengo ubicada, e ir al crucero de Guasanga por el Pacífico en mayo con Guasanga y con mi hijo, ¿sí? Estas serían las tres. ¿Sabes? A ver, un poquito más, un poquito más alejado, Jose. Ahí, un poquito más arriba, un poquito más arriba, un poquito más arriba, ahí, vale, un poquito más abajo, ahí, perfecto. ¡Perfecto! ¡Fantástico, Jose! Importante tenerlo escrito. Muy importante, sí, porque además... ¿Qué vas a hacer para conseguirlo, Jose? Bueno, pues lo que voy a hacer para conseguirlo es simplemente disciplinarme y tenerlo muy claro todos los días y a todas horas. Y para esto lo que he hecho ha sido hacerme una lista con las metas a conseguir y leerlas tres veces al día. También me he hecho un PowerPoint con las imágenes de lo que quiero conseguir, ¿sí? Y con una música sugerente que a mí me agrade y esto se lo copié a Pesarini, que efectivamente dijo que a él le había funcionado y cuando lo oí, ya por segunda, ¿eh? Porque ya lo había escuchado, pero esta última vez que lo he oído fue como... lo comprendí, lo comprendí y dije, es así, efectivamente, esto voy a hacer. Y entonces, así lo planteo. Hacerlo tres veces diarias para que mi mente simplemente vaya por ello. ¿Ok? Muy bien, pues muchas gracias, Jose. Lo vas a conseguir, de eso estoy segura, porque tú lo tienes claro. Y eres una mujer increíble, campeona, que siempre está allá donde tiene que estar para conseguirlo. Así que, Jose, felicidades, porque vas a tener todo eso este 2014. Muchísimas gracias, Jose. Mercedes, las metas conseguidas en el 2013, lo propuesto en el 2014 y cómo lo vas a conseguir. Gracias. Vale, vale. Pues una de mis grandes ambiciones era poder trabajar desde casa y no tener que ir a buscar ningún trabajo más a ninguna empresa tradicional. Y pues gracias a Dios, eso lo he conseguido este año. No sé si se ve ahora. ¿Se ve? Sí. No sé si se ve muy bien. Se ve del revés, pero se ve. Vale. Y a raíz de poder conseguir la meta esta de tener un negocio, de poder trabajar desde mi casa, pues al mismo tiempo disfrutar de mi familia y, bueno, pues ayudar a mi familia en lo que haga falta, porque dispones ya de ese tiempo, ¿no? Para poder hacerlo. Y esa es una de las metas que he conseguido este año gracias a Guasanga, a poder encontrar este negocio por internet y a darme todas las herramientas que me facilitan el día a día. El poder llevar mi negocio a buen término y poder conseguir todo lo que yo estoy buscando. ¿Mis metas para el próximo año? Bueno, yo también tengo tres de muchas de las que tengo, de toda una lista que te haces cuando haces un resumen del año y te planteas lo que quieres conseguir. Y, bueno, pues una de ellas, a ver si la vemos, al revés seguramente también, es conseguir que mi marido despida a su jefe. Y seré... Sí, pobrecillo, que le hace muy falta, que muchas veces me dice, tú sí que vives bien. Digo, pues sí, la verdad, ahora estoy como quiero. Y, bueno, pude ganar en residuales 5.000 euros para empezar. No soy muy ambiciosa. Y viajar, viajar. Me gusta viajar a la nieve y poder estar esquiando todo el año, si es posible, que es una de mis pasiones tan grandes, ¿no? Bueno, ¿cómo voy a conseguir todo esto? Pues con Guasanga, lo tengo clarísimo. Es mi patrón, es mi meta, es mi objetivo, es estar ahí con Guasanga, es mi día a día. Me levanto con Guasanga, me acuesto con Guasanga y, pues aprendiendo día a día, porque cada día salen cosas nuevas y cada día aprendes algo nuevo y aplicando, aplicando día a día todo lo que aprendes. Y, nada, esas son mis metas y mis objetivos y cómo lo voy a hacer. Y gracias por invitarme. Gracias a ti, Mercedes. También eres increíble, una mujer que siempre está tomando acción permanente, siempre está en cualquier situación, evento, hangout, conferencia, que salga, siempre comentando y siempre creando una marca personal muy importante en Internet, ¿no? ¿Qué decimos de Guasanga? La gente dirá, ¿eso de Guasanga qué es? Bueno, Guasanga más que nada es una comunidad, una comunidad de emprendedores, de personas visionarias, sobre todo especializándonos en el tema online. Hay personas que están desarrollando su negocio multinivel de una forma espectacular, gracias a todas las herramientas y lo que Guasanga ofrece y, en definitiva, personas que estamos cumpliendo nuestros sueños y nuestras metas, gracias a este sistema, a esta comunidad de emprendedores increíbles que solo tenemos un objetivo, ser felices y cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Así que vamos a dar paso a la siguiente campeona, Marisela. Sí, ¿se me escucha bien? Sí, un poquito afónica. Sí, un poquito afóniquita. Estás guapísima con tu gorrito, me encanta. Me encanta, te queda súper. Gracias, gracias. Bueno, pues a mí, parte de lo que me gusta del frío, pues es usar estos gorros, ¿no? Este, y me gusta la ropa, todo lo que se usa en el frío. Bueno, parte de lo que yo les quiero compartir, que fueron de las cosas que yo alcancé el año pasado, por ahí lo puse en mi muro, pues obviamente fue, número uno, tener un vehículo que me permita lograr las metas planeadas, ¿no? Porque podemos tener muchas metas, pero si tú no tienes un vehículo adecuado que te permita llevarlas a cabo, pues entonces está difícil. Entonces, yo he venido trabajando ya desde hace tiempo en metas que se han ido, digamos, concretando en pequeños tramos, así yo le llamo, en pequeños tramos. Entonces, el año pasado yo logré concretar una meta que fue tener un equipo o contar con una plataforma internacional, después de buscar muchas plataformas en multinivel y en otras cosas, entonces logré encontrar esta plataforma que me permite o que me está permitiendo desarrollar mi potencial. Eso es lo principal para mí, lo principal logrado el año pasado. Segundo, que me atreví a hacerlo, ¿no? Desde el año pasado, a principios, en enero, yo empecé también a atreverme a buscar cosas diferentes y por eso es que estoy aquí en este momento. También gracias a ello, pues logré viajar, logré estar más con mis hijos, que era mi idea, como ya les dije hace rato, mis hijos, pues tienen 10 y 12 años y por ahí el otro día en un hangout que hice con una de las compañeras contando mi historia, le platicaba yo a ella que los primeros años de mis hijos ellos estuvieron viviendo en guarderías. Entonces, para ellos no sabían lo que era, cuando estaban pequeños, lo que era la calle, todas estas cosas, ¿no? Entonces, pues ahora yo convivo mucho con ellos y esos, yo creo que en esta edad en la que están, para mí es importante. De hecho, oíganlos, allá están, no sé si se escuchan, allá abajo están risa y risa ahorita, desayunando, ¿verdad? Entonces, dice que ya no está. Dile que está, ¿verdad? Entonces ellos están allá abajo, ahorita les digo que vengan. ¡Vengan! Estamos viendo la momia. Que ahorita no, que están viendo la momia. Ya, ya. Entonces, este, digo, yo disfruto muchísimo con ellos, ¿no? Entonces, eso es parte de mí, de lo que yo logré alcanzar el año pasado. De mis metas para este año, definitivamente para mí va a ser un año de... Saludate. Hola. Hola. Un año de crecimiento, más bien de consolidación. Hola. Hola, guapo. ¿Qué tal? ¿Verdad? Dile, hola. Saludos, mujeres latinas exitosas, dile. Hola. Qué bien se lo ha pasado. Entonces, este, para mí esto es vida, ¿no? El escuchar que ellos se ríen, que ellos me hablan, que me dicen, mamá, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro. O sea, para mí esto es la vida. Por lo tanto, el próximo año, pues, tengo planes con mi plataforma en cuestión de ganancias. He puesto aquí mis metas, que todavía las estoy puliendo, porque eso les quiero platicar, que es una técnica que hay que seguir. Tú las escribes, las revisas y las vuelves a escribir y las depuras, quedándote con las más importantes. No se trata de tener un listónón y que luego no las cumplas. Se trata de avanzar en las que más te interesan. Entonces, una de ellas es, por ejemplo, ayudar a 100 personas, esto estoy hablando del primer semestre del año, así lo estoy poniendo en esta ocasión por segmento, el primer semestre del año, ayudar a 100 personas que estén dispuestas a sacarle jugo a su pasión. Eso es lo que yo voy a manejar, sacarle jugo a su pasión. Y esto a nosotros, las mujeres, nos interesa muchísimo, porque las mujeres tenemos muchas cosas que ofrecer. Tenemos la habilidad de enseñar, tenemos la habilidad de manual, tenemos la habilidad de la lectura. O sea, muchas cosas que podemos desarrollar. Entonces, tú que me estás viendo, mujer, sácale jugo a tu pasión. Eso va a ser lo principal para mí. Aparte, pues, generar ingresos. Aquí los tengo apuntados, obviamente son cantidades que me van a permitir a mí cubrir mis gastos y tener una libertad financiera, ir construyéndola. Por eso estoy aquí. También en cuestión de salud, déjenme decirles que es muy importante para mí en este año cuidarme, porque si tú no tienes la energía física, la energía mental para hacer lo que tú quieres, pues te va a ser difícil, ¿no? Entonces, primeramente, en otro hangout, yo ya había compartido que tengo, quiero adelgazar 20 o 25 kilos de aquí a mayo, que nos vayamos al crucero, ¿verdad chicas? ¡Guasanguero! Porque bueno, yo la realidad no es que me dé pena estar gordita, pero sí quiero volver a ser esa chica que el otro día les mostré una foto, que cuando yo fui a mi primer crucero hace 20 y tantos años, pues obviamente estaba bastante bien, ¿verdad chicas? Entonces, en cuanto a cuerpo. Entonces, eso quiero volver a sentirlo, quiero volver a experimentarlo. Y otra opción familiar es que en este año mi hijo cumple 15 años y quiero hacer una fiesta, por ahí de septiembre, para mi hijo y para mi hija, que también va a ser su primera comunión. Y bueno, pues los voy a juntar para hacer una muy buena fiesta. Eso es lo que quiero hacer. Marisela, felicidades, felicidades porque todos tus sueños se van a cumplir y eso lo voy a ver yo, lo van a ver las compañeras y me encanta, ¿no? Comparto lo de adelgazar, a mí también me sobran unos kilitos y ahora en Pansar Reyes ya nos ponemos a ello, ¿vale? Perfecto, gracias Marisela. Hola, es el turno de Linda. Linda, tus metas cumplidas en el 2013, tus metas marcadas para el 2014 y cómo lo vas a conseguir. Gracias. Hola a todas. Pues fíjate, el 2013 fue un año, siempre lo he compartido con las chicas, bien fuerte para mí, pero siento que dentro de todos los retos que tuve en este año, tuve muchos logros. Empecé sin planificar en esto, buscando ese apoyo, buscando ese positivismo y lo encontré en Huazanga, lo encontré en las mujeres latinas, en una situación difícil que todas saben cuando perdí mi mamá. Y luego de eso vi el potencial económico, vi el potencial de crecimiento intelectual, personal. Comencé con mi blog, arranqué con todo, personalicé mi blog, aprendí un millón de cosas, email marketing, todo lo que nosotros aprendemos en esta plataforma cuando desarrollamos este negocio como profesionales. Fueron grandes logros. Obviamente tengo mis afiliados y ellos han aprendido mucho también, pero ahora quisiera yo ir al 2014, ¿no? En el área personal tuve muchos logros. Hice muchas remodelaciones en mi casa que apenas el año anterior la había conseguido. Han sido muchas cosas en las cuales he avanzado, ¿no? Y de los mayores logros superar, no es que estoy totalmente recuperada, pero superar el luto en la pérdida de mi mamá. Y pues puedo decir, como dije en el último hangout que tuvimos la semana pasada las chicas, estoy de pie y eso para mí es un logro. Porque si yo no me sostengo, yo no estoy de pie, no puedo darle a mis hijos, no le puedo dar a mis estudiantes, no le puedo dar a mi esposo, no puedo dar lo que no tengo. Eso es importante el tú tener tu claridad y tu estabilidad, ¿no? Emocional. Y en gran parte lo logré con las chicas, hablando, siempre ahí apoyándonos. Y no voy a llorar, pero ha sido realmente el apoyo de las chicas muchas veces decir, mira, sí, lo podemos pasar, lo vamos a superar. Y dije que no voy a llorar. Ok. 2014, sí hay muchas metas. Quiero superar mis ingresos que hago como profesional. Así que estoy reestructurándome, reorganizándome para lograr todas esas metas económicas que quiero lograr. Quiero adiestrar a mi equipo, a mis afiliados, ¿no? Para que vean que realmente es sólido y la manera correcta de hacerlo. Que para eso es que estamos aquí, ¿no? Para ayudar a otras personas. Quiero ir al crucero, obviamente. Quiero conocerlas a todas. Voy a ver cómo me voy a escapar de la escuela. Porque aquí las vacaciones no empiezan en mayo, sino empiezan a finales de junio. So, vamos a ver cuántos días de enfermedad sin que nadie se entere o qué puedo hacer, pero me voy a escapar. So, voy a ver qué trampita hago por ahí. Pero básicamente, sí quiero superar mi ingreso actual. Eso conlleva organización de mi parte, reestructurarme. Así que, básicamente, pues desarrollar mi equipo y continuar creciendo en eso. Pero estoy feliz de estar aquí con ustedes. Yo sé que somos muchas y es un placer estar desde acá, los Estados Unidos, con ustedes. Gracias, Linda. Un testemunio muy emocionante. La vida sigue. Los seres queridos se van, pero no se van realmente. Están ahí. Para las personas que tenemos fe, sabemos que siempre están ahí con nosotros. Y es una etapa que hay que pasar, evidentemente. Y estás dolida todavía. Y seguirás estando dolida. Es un proceso normal. Pero que sepas que aquí el grupo de mujeres nos entendemos, sentimos, sabemos lo que sientes. Porque, bueno, yo creo que, si no todas, casi todas hemos pasado por una pérdida. Yo también perdí a mi madre. Y eso es un proceso que sabes que ella está a tu lado. Está a tu lado y está cuidándote. Entonces, nada, yo me alegro mucho porque... Ha sido mucho por el apoyo que me han dado. Realmente, yo decía, ¿cómo yo voy a asimilar esto? Yo no puedo seguir así. Y fue Cadú, fueron Marisela, todas ahí nosotras siempre dialogando. Y después de los hangados, el que uno se queda en la sala y seguimos hablando, eso fue bendición. O sea, que además de nosotros ganar dinero, de crear relaciones, de conocer tantas personas lejos, también nos nutrimos y nos ayudamos unas a otras. Y eso fue parte de mi logro, ¿no? De salir de esta situación en que me sentía tan mal. Las chicas, yo sé que me ayudaron mucho. Así, bueno, yo no lo sabía porque no he coincidido contigo en esta época, ningún hang-out. Pero bueno, mi abrazo y nada, que sepas que sabes que ella está ahí y que te quedan todos los recuerdos bonitos vividos junto a ella. Y felicidades porque sé que vas a estar en el crucero, que no va a hacer falta que hagas ninguna trampa, que lo vas a hacer todo muy legal. No, trampa, digo yo, de cuántos días puedo acumular de enfermedad o algo así. Así que un beso muy fuerte, Linda, y que felicidades por estar aquí. Bueno, es el momento, como ha dicho Linda, esto es increíble, ¿no? El crecimiento, el compañerismo, lo que se siente en este movimiento de Wasanga. No es simplemente un negocio por internet, sino que es muchísimo más, ¿no? Así que vamos a darle paso a Lina. Mira, dime tus metas cumplidas en el 2013 y lo previsto para el 2014. Bueno, pues yo compartí en un video que hice esta semana y pues quiero contarles a toda la audiencia que nos está viendo. Que verdad, yo me ponía a hacer un balance el 2013 y yo pienso que ha sido de los mejores años de mi vida. Porque yo venía desde, hacía muchos años, se puede decir que desde el 2000, buscando un vehículo que me ayudara a cumplir todas mis metas, a cumplir mis sueños. Y no había podido encontrarlo. Y también a la vez, pues no había podido como encontrar mi pasión y lo que yo quería seguir haciendo. O sea, como ubicarme. Estaba, me sentía muy desubicada. Y más en un país como inmigrante, sin poder como encontrar mi lugar. O sea, eran muchas situaciones que yo decía, Dios mío, entonces qué va a ser de mi vida. Pues y mis hijas y el futuro y todo eso. Pero Dios es muy grande y me mostró, pues busque y busque. Como dicen, el que busca encuentra, encontré el vehículo del Dream Team Huazanga, la escuela de marketing que estamos haciendo, que es tan bonita. Y eso a mí me llenó, como también decía Marisela, o sea, me sacó todo ese potencial que yo tengo dentro. Y el 2013 fue un año muy lindo porque logré a nivel personal muchas cosas. Logré formar un grupo ya y pienso, pues, una de mis metas es seguir haciéndolo crecer. Muchas cosas bellas pasaron en el 2013 y pues ahorita para el 2014 también tengo muchas metas, pero yo me ponía a pensar, o sea, ¿por qué es tan difícil para nosotros escribir las metas? ¿Por qué es tan difícil para nosotros? Porque, pues, para mí y yo sé que para muchas personas no tenemos ese hábito. Entonces, yo decía, ¿por qué? Porque es que no creemos en nosotras mismas o en nosotros mismos. Entonces, el primer paso es creer en nosotros mismos para saber que esas metas que vamos a escribir se tienen que hacer realidad. Y cuando nosotros las visualizamos, eso tiene un poder grandísimo. Y nos dicen y nos dicen y nosotros como que no creemos. Entonces, el primer paso yo decía, de las cosas que he aprendido es empezar a escribir, empezar a planear y empezar a visualizar esas metas. Y empezar, como decía Marisela también, que si esta meta no se me cumplió, entonces, pues, no la voy a borrar y la voy a desechar, sino que para el mes entrante, para el año entrante, ir como diciendo, esto lo voy a lograr como sea. Pues, y entonces, para compartirles las metas que tengo para este año, una de mis metas es convertirme en una de las grandes líderes de Wasanga. Quiero ser reconocida, pues, que me conozcan, mejor dicho, en todo el mundo latino. Ser una gran líder, tocar muchas vidas, transformar muchas vidas, ayudarles a que logren también sus metas y sus sueños. Y, pues, lógicamente, ir al crucero para conocerlas a todas ustedes, darles un abrazo grandísimo y poder compartir con todas ustedes. Ese es también un gran sueño sueño que tengo para ahorita, para el 2014. Otro sueño que tengo es que en julio mi hija cumple 15 años y yo quiero ir a Colombia a celebrarle esos 15 años con mi familia allá en Colombia. Y mi bebé todavía no está bautizada, yo la quiero bautizar allá en Colombia también. Yo acá tengo, pues, acá escribo mis metas, aunque las quiero, las quiero, ¿qué? Las quiero pasar como en una cartelera grande con las fotos y todo. Pero, pues, ahí van siendo como las metas. Pasar esta Navidad en Colombia porque pasar Navidades aquí, pues, con este frío es rico también, pero se siente uno muy solo, no hay como la Navidad en Colombia tropical, con baile, con luces, comiendo chicharrón, natilla, buñuelos, todo lo tradicional en mi país. Eso se extraña mucho. Entonces, yo quiero este año pasar la Navidad en Colombia. Quiero, me puse una meta en dinero, quiero ganarme 100 mil dólares este año, o sea, terminar el 2014 con 100 mil dólares ganados. Y, bueno, y, pues, seguir ayudando a mucha gente y seguir creciendo a nivel personal. Y esas son mis metas. Esas son mis metas para este año. Muy bien, Lina, muchísimas gracias. Tienes la actitud, tienes el enfoque, tienes la garra, tienes el, como tú has dicho, ¿no? Colombia, la chicharra, la música, ¿no? La música, la fiesta, en definitiva, lo que es Guasanga, una fiesta, y tienes todo lo que tienes que tener para llegar a esa cifra. Y yo lo voy a ver. O sea, que muchísimas felicidades, porque eso se te va a cumplir, Lina. Gracias, Sanit. Es el momento de Kazumi. Por fin logró coincidir con ella en un hangout y parece ser que la vamos a escuchar para que nos diga cuáles son sus metas conseguidas en el 2013. Lo que va a pedir al 2014. Y Kazumi, un placer, de verdad, tenerte, porque eres de las primeras, yo diría, de las pioneras también en Guasanga 100% y ahora tomando acción masiva y estando donde tiene que estar para llegar a cumplir todo lo que se ha planteado. Es tu turno, Kazumi. Bueno, el año pasado, como soy acostumbrada a estar en mi casa y no tenía trabajo, entonces lo que logré fue que me empecé a organizar más, a poner mis tareas y con los retos de los videos. Estuve haciendo más organización en mi vida, me siento más productiva gracias al negocio por internet que estoy desarrollando. Y luego también el tener confianza en mí misma para poder proyectar, para poder ayudar y proyectar en los videos. Y ya para rápido, mis metas para los videos para este año son tener ingresos de 5 mil dólares mensuales. Y lo que voy a hacer es tomar acción masiva todos los días con constancia, nada de que hoy sí, mañana no. Y también tener más como con mi equipo, más reunión, más estar más haciendo actividades con mi equipo. Y también les voy a compartir que lo que voy a decir es a las personas, les quiero como que invitar que ganen dinero haciendo lo que les gusta. Si les gusta cocinar, pueden hablar de su blog de cocina. Si les gusta el deporte, lo que les guste, pueden ganar dinero a través de internet con esta plataforma. Es lo que voy a hacer. Es como mi, ¿cómo se dice? Mi slogan o mi algo así. Gana dinero haciendo lo que te gusta. Y eso sería todo. Y también viajar al crucero y viajar a México porque extraño mucho a mi familia y por ejemplo en esta Navidad que no pude ir, quiero la próxima Navidad sí poder ir a México. Y ya. Gracias Kazumi. Lo que tú has dicho es importante, tomar acción pero de verdad todos los días, hoy sí, mañana no. Eso es lo que determina el éxito de una persona, la constancia, la organización, el no dejarlo. Hay muchas personas que tienen arrancada de caballo, creo que es, y luego parada de burro. No sé si se dice así. Empiezan con mucha fuerza un negocio, un emprendimiento y luego cuando ven que no lo consiguen o no consiguen los resultados, enseguida, puf, se desinflan y lo dejan. Entonces aquí es muy importante porque está demostrado y comprobado que todas las personas que están en Guasanga están teniendo resultados, todas aquellas personas que están teniendo constancia. Hay personas que llevan meses y que no habían ganado lo que esperaban y ahora están ganando de golpe. O sea que algo increíble, ¿no? Está demostrado que el que la sigue, la consigue, ¿no? Así que muchísimas gracias Kazumi y felicidades. Nos vemos en el crucero. Nos vemos. Jessica, es tu turno. Ya sabes el protocolo, no hace falta que te lo diga, la has escuchado como seis veces. Te toca. Gracias, gracias Ana. Sí, bueno, quería compartirles, mira, este año, bueno, yo estoy muy feliz porque el año pasado, en el 2013, he logrado monetizar en internet, conocer mucha, mucha gente de todas partes del mundo y conocer, bueno, esta oportunidad, ¿no? Esta oportunidad de negocio donde puedo ayudar a muchas, a muchas personas a llevar su negocio a internet, ¿no? También este pasado 2013, he conseguido tener mi blog, ¿no? Llevarlo a internet y monetizar. Como dijo Elizabeth, nosotros tenemos un negocio propio. Yo tengo un consultorio de estética. Pero, bueno, yo estoy cansada también, igual que ella, de trabajar tantas horas y no tener tiempo, ¿no? Porque, ¿por qué me dedico a este negocio? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? Porque, de verdad, quiero más libertad de tiempo. Quiero ayudar en la economía de mi casa. Por ejemplo, poder irnos de vacaciones, porque tengo un negocio, pero me voy de vacaciones, lo cierro y no estoy generando ingresos. Pero yo hago este negocio porque lo que quiero es irme de vacaciones y, guau, mira, abrir mi computadora, abrir mi oficina virtual y haber ganado dinero por internet, ¿no? Que eso queremos todos. Entonces, lo que quiero conseguir, por ejemplo, este año, en el primer trimestre, quiero ayudar a 30 personas a ganar dinero extra, a despedir a su jefe. Mi meta a corso plazo es, en este primer trimestre, ganar 3 mil dólares de ingreso residual. ¿Ya? Mira, ya acá lo tengo anotado. No sé si lo ven por acá. A ver, ahí está. Mira, tenés 3 mil dólares en mi negocio. ¿Ya? Este primer trimestre. Este primer trimestre. Ingreso residual, ¿no? También irme de crucero. En mayo no encuentro el papel por ahí. Esto yo lo tengo pegado ahí en mi pizarro, en mi cuarto, en mi clóset también. En mayo. En marzo tengo, este, quiero irme a Las Vegas por mi negocio, por mi otro negocio. Y en crucero. Y en mayo irme a crucero. O sea, este año tengo dos viajes excelentes. Hasta más, ¿no? Bueno, y lo voy a, ¿y cómo lo voy a conseguir? Mira, nosotros tenemos un plan, tenemos estrategia, una estrategia, tenemos las herramientas, ¿ya? Y que solamente tengo que tomar acción. Ya, pues, si te cuento todo lo que tenemos ahorita, mira, nos vamos a quedar todo el día hablando. Entonces, tenemos, yo tengo que tomar acción para llevar Huazanga a mi negocio multinivel. Solo tengo que hacer las cosas que otras personas están haciendo y que les da resultado, ¿no? Por ejemplo, en este 2013 también he conseguido, este, bueno, estar presente en internet, ¿no? Estar presente en internet, que eso, que eso me gusta mucho. Mira, el dinero viene, el dinero va. Ahorita puedes tener dinero y mañana no sabes, pero tus conocimientos nadie te lo quita. Todo, yo lo escribo acá en mi cuaderno. Todo está escrito acá en mi cuaderno. Yo tengo un cuaderno. Entonces, este año me he propuesto escribir todo lo que quiero conseguir tres veces al día. Y lo voy a, lo voy a hacer. Ya, lo voy a hacer. Y, bueno, entre otras cosas también tengo, bueno, muchas metas, ¿no? Por ejemplo, no te puedo explicar ahorita, pero en lo espiritual, en lo familiar, con mi esposo, en mi negocio, en mi profesión. Bueno, tengo, tengo muchas metas, de verdad. Y yo sé que este año voy a, voy a trabajar, voy a trabajar mucho para conseguirlo. Y, bueno, chicas, nos vemos en el crucero este mayo del 2014. Gracias, Ana, por la invitación. Gracias, Jessica. ¿Ya sabes qué bañador te vas a llevar? ¿Cómo? ¿Ya sabes qué bañador te vas a llevar? ¿O qué bikini? ¿O qué pareo? ¿O qué sombrerito? Sí, sí. Sí. Oh, mira, Ana, no les dije, esta es mi meta a final de año. Ganar 20.000 dólares. Ahí, 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 ¿dónde está? Más arriba, un poquito más arriba. ¡Ay, qué! Muy bien. Esta es mi meta para fin de año. 20.000 dólares a masa. Claro, ya tengo mi, ya tengo mi ropa de baño, ya tengo todo, 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 todo listo. Muy bien, porque, claro, porque ahí vamos a ir a playas, vamos a estar en la piscina del club del barco y debemos de elegir bien porque sabéis que nuestra marca personal también es eso, ¿no? El bañadorcito, el sombrerito, las gafitas de sol, así que, fantástico. La ropa, la ropa para nuestra gala también, ¿eh? También, también, ya iremos poniendo las fotos, ¿eh? Estad atentos vosotros, espectadores, que nos estáis viendo en las redes sociales, ya iremos colgando los vestiduitos que nos vamos a comprar para el crucero. Verdaderamente interesante. Gracias, Jessica. Claro, porque ahí es fiesta diario. Ahí estáis, son siete días, ¿eh? O sea que siete colores diferentes. Bueno, Elizabeth. Elizabeth. Hola, minas. Se me ha estropeado la cámara. Sí, vaya, qué casualidad, estoy viendo que te estoy dando plin, pero bueno, a ver si lo solucionas, voy a dar la cámara. No, 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 no tiene solución, pero si yo queréis puedo hablar, porque ya me dice que no, que se me ha desactivado la cámara, no sé, ¿qué me parece? ¿Puedo hablar sin que me veáis, solo con la foto o qué? Sí, se te está viendo la foto que tienes en el Gmail. No, pero es que me está diciendo que no, que la cámara tiene un problema ahora y que no va, pero yo si queréis puedo hablar, ¿puede ser? Perfectamente, se te oye perfectamente. Así que, Elizabeth, cuéntanos qué tal. Buenas noches. Buenas noches. Estos másteres más. welos máster máis presenciales que se hace del equipo allá donde se haga, allá que ella va y está siempre en todos los skies, en todos, acción masiva permanente. O sea, que Elizabeth, te llevas uno de los premios, igual que todas las mujeres que hay aquí, pero especialmente tú que has estado en todos los eventos que han ido ocurriendo últimamente, O sea que felicidades Elizabeth y bueno, aunque no tengas cámara, esta presentación que te he hecho ya la gente se hace una idea de lo increíble líder que tú eres. Bueno, muchísimas gracias Ana. Mira, yo uno de los objetivos que tenía era tener un vehículo para contactar con personas de todo el mundo pero de hablas hispana para poder dar a conocer los maravillosos productos de multinivel, ¿no? Entonces encontré Wasanga que me ofrecía un blog, el blog que me permitía contactar con personas de todo el mundo pero además me encontré que era una escuela de negocios online, una universidad y que no podía solo contactar con personas de todo el mundo para que además de que no tuviera que perseguirlas y buscarlas, ellas me encontraran a mí. Sino que he encontrado pues formación para crecimiento personal, para superación y para poder hacer cualquier tipo de negocio online, offline, o sea que es brutal lo que me ha ofrecido Wasanga, o sea que he encontrado lo que quería y mucho más. Otras cosas que yo tenía escritas era traer a mi vida a personas que vibraran en mi misma frecuencia y esto qué quiere decir, ¿no? Porque esto siempre lo decimos. Para mí buscaba personas de estas que no se quejan todo el día, que están criticando al gobierno, que todo está muy mal, no. Yo buscaba personas que creyeran que tirar para adelante es posible, que tenemos todos el poder, ¿no? Y mira por dónde, pues he encontrado, bueno, cada día, cada día, cada día más personas de estas y esto lo que yo pido para este 2014 es atraer a personas, porque a mí lo que siempre me ha gustado ha sido ayudar a las personas a tener bienestar, ¿no? Siempre he estado la salud y el bienestar porque me gusta que la gente que tiene un problema darle una solución, ¿no? Pero a Wasanga me va a permitir encontrar a personas pues que están como así con ganas de encontrar algo porque piensan que no hay nada que hacer, están como muy deprimidas. Y Wasanga pues nos ofrece salidas para vivir de la marca personal, o sea, sacar el máximo potencial de cada persona. Aunque no tengas un negocio, aunque no tengas un producto, Wasanga te ayuda a desarrollar tu marca personal. Si tienes productos o negocios que lo quieres dar a conocer al mundo, lo puedes hacer. ¿Me estáis oyendo? Perfectamente, estamos aquí súper atentas, Elisa. Vale, vale. Entonces, estoy loca por encontrar a estas personas que quieran ganar dinero pero disfrutando, o sea, si tienen un hobby, si tienen una afición que dicen no puedo, no puedo, teniendo un negocio online y sabiéndolo utilizar, como te enseña Wasanga, van a conseguir absolutamente todo lo que quieran. Entonces, quiero atraer a estas personas, quiero ir al crucero porque quiero estar con todas vosotras y con, bueno, con todas las que van a llegar. Porque, claro, nosotras trabajamos pues para algo, ¿no? Tenemos que tener claro que tenemos un porqué, ¿no? Entonces, yo he puesto de metas que dentro de un año quiero haber ganado en Wasanga 50.000 dólares, ¿no? Y estos 50.000 dólares, ¿por qué los quiero, no? Porque se tiene que tener claro, o sea, lo que hemos aprendido es que hay que asegurarse que las metas sean muy altas, ¿no? Porque si no llegas a las estrellas, al menos llegas a la luna, pero algo has conseguido, ¿no? Tenemos que tener eso, los sueños bien definidos. Tenemos que escribir las metas en positivo. Y, ¿qué voy a hacer para conseguirlo? Evitar todo lo que me aporte nada negativo, ¿eh? Lo que no me aporte cosas negativas, evitarlas. Prohibido escuchar las noticias, el telediario, estar con personas negativas, conectar con el máximo de personas positivas y que hayan conseguido lo que tú quieras, o sea, conectar cada día con la gente Wasanga, que aquí estamos todos siempre contentos y ayudándonos para conseguir lo que queremos. Escuchar los audios del Círculo del Éxito, porque los audios del Círculo del Éxito están llenos de testimonios de personas que han fracasado en la vida y que se han superado gracias a Wasanga, o sea, son historias reales de personas que han conseguido lo que ellas querían gracias a Wasanga y son personas normales y corrientes como cualquier persona y lo han conseguido, ¿no? Entonces, escuchar estos audios, piensan, pues si esta persona ha podido, que estaba arruinada, yo también tengo que poder, ¿no? Escuchar los audios de mentalidad imparable, porque realmente consigues esa mentalidad que necesitas para que nada te pague, para que sigas adelante. Escuchar los audios de Libera tu Potencial, por eso, porque todos podemos liberar nuestro potencial y quien quiera ser líder puede ser un gran líder, porque todo mundo puede. Y luego, sobre todo, súper, súper importante, y esto es lo que he hecho yo peor desde el principio y ahora que lo he aprendido, es escucharse los audios del tráfico infinito para poder llegar a todas las personas que realmente están interesadas en nuestro modelo de negocio. O sea, el tráfico infinito realmente están todas las estrategias para poder triunfar, o sea, que es un audio súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que yo he conocido a personas de todo el mundo, puedo llegar, no tengo que perseguir, pero porque cada día nos encontramos que se nos meten allí un mensajito o nos colocan en nuestro, en nuestra, ¿cómo se llama ahora? Bueno, en el Facebook nos colocan allí, pues sus modelos de negocio nos los enchufan, digo, pero yo te he pedido, no, por favor, aprende cómo tienes que hacer para captar a las personas que están interesadas en lo que tú tienes, o sea, por eso somos amigos de Facebook y si yo veo tu perfil y veo que tú tienes algo que a mí me pueda atraer, yo ya te pregunto, ya te pido información, pero no me metas a mi información que no me interesa, o sea, gracias al tráfico infinito podemos aprender todas las estrategias para llegar al público que esté interesado en nosotros, en lo que nosotros podemos ofrecer. O sea, chicas, yo estoy en el camino correcto, Wasanga lo tiene todo y estoy súper feliz y sé que lo voy a conseguir y gracias a vosotras que me vais a ayudar, porque aquí nos ayudamos, o sea, que tengo muchas ganas de atraer a personas que quieren ser ayudadas porque estoy dispuesta a darle toda mi ayuda. ¿Qué os parece? Bueno, que nos va a parecer espectacular, Elizabeth, eres increíble y bueno, esa sonrisa que desprendes, que estás siempre sonriendo, igual que todas las compañeras que hay aquí del grupo de mujeres latinas y exitosas, lo tenemos clarísimo, has hecho un resumen increíble de lo que son los productos de Wasanga 100%, efectivamente, lo que tú has dicho, Elizabeth, personas que con sus testimonios estamos viendo en qué han fallado y cómo han superado y personas que se han arruinado incluso varias veces y cómo han sabido salir de eso. Así que, Elizabeth, te vuelvo a dar un aplauso, muchísimas gracias. Es una pena que no se te pueda ver, pero se te está viendo súper bien lo que es tu foto, déjeme ir. Gracias, Elizabeth. Me he olvidado decir una cosa, que el dinero lo quiero para poder ir a todos los eventos que haga Wasanga, al aniversario, al segundo, al tercero, al cuarto, a todos, a todos los eventos que se hagan de placer, como este será el crucero, y luego quiero tener mucho dinero para poder ir a visitar a todos mis afiliados en los países que estén, en los países que estén. Quiero hacer un mastermind para poder ver a todos los afiliados, estén donde estén. ¿De acuerdo? Gracias, Ana. A ver si nuestras amigas, las mexicanas, se deciden a organizar un evento y nos vamos para allá, Elizabeth. Bueno, es el turno de la más paciente de todas, que ha estado ahí con su hijo, con su hija, Karina, con su pequeñito o pequeñita ahí en brazos, que está malito, pero tiene la gran suerte de poder estar con él en su casa y sin tener que ir a trabajar para ningún jefe esclavo. Así que, Karina, es tu turno, una mujer increíble, siempre con esa sonrisa. Dinos qué te has marcado para el 2014, cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a conseguir y qué es lo que conseguiste en el 2013. Bueno, en el 2013 yo conseguí, aprendí en realidad, que se puede, que no hay nada mejor que la satisfacción de tener un negocio en casa y poder hacer esto y poder hacer esto y que la Ana esté contenta, que esté feliz. Eso yo lo conseguí, lo aprendí en el 2013. Y en el 2014, mi objetivo sigue siendo ese, estar en casa, tener mis ingresos trabajando desde aquí, poder cuidar de mi familia y poder ser el nexo con otras personas que quieren lo mismo y que sepan que sepan que se puede y que estamos aquí para ayudarnos, para apoyarnos y que Huazanga y sobre todo el equipo de mujeres latinas exitosas, estamos aquí para apoyar y para ayudar a todo el que se atreva, porque el que se atreve es el que puede. El mundo no ha sido de los más inteligentes siempre, sino ha sido de los que más se atreven. Y mi objetivo es ganar el dinero suficiente, 6.000 euros en 6 meses, para poder yo tener la tranquilidad de poder cuidar de mi familia. Ese es mi objetivo en el 2014, los primeros 6 meses y bueno, y los siguientes 6 pues a por más y a por todas. Gracias Karina, quiero que le digas a las personas que nos están viendo, qué es lo que sacaste de ir a un evento presencial, como fue el del primer aniversario en Barcelona y el segundo código Huazanga que se celebró en Barcelona, España el pasado 7 y 8 de diciembre. ¿Qué te llevaste de allí y qué le dirías a aquella persona que nos está viendo para que esté en el próximo crucero de Huazanga 100%? Bueno, yo llevaba ni siquiera un mes con la plataforma Huazanga cuando me decidí a ir al primer aniversario y no me arrepiento de lo absoluto y quiero decir a todas las personas que nos están viendo y que son del equipo de la plataforma que hay que ir, que se hace el sacrificio que se tenga que hacer, el esfuerzo que se tenga que hacer, pero lo que se aprende allí y la calidad y la grandeza de las personas que tú conoces, por ejemplo Ana, Marisela, Elizabeth y mogollón de personas más, eso no tiene precio y el empujón que te dan es increíble y tú llegas y vuelves a casa animada y más creída, porque sí, te lo crees, que se puede, porque acabas de ver a personas que lo hacen, que lo siguen haciendo y que tú también puedes llegar a ser como ellas. Por eso siempre es el dicho de rodeate de las mejores personas, porque así aprendes de ellas y puedes llegar a ser como ellas. Pues muchísimas gracias Karina, además una mujer, como tú has dicho, llevaba un mes, es muy poquito tiempo y sin embargo no lo dudaste ni un instante y dijiste, sí Ana, yo quiero estar allí y además sé que sorteaste dificultades muy duras, muy duras, que las has sabido sortear, que has sido una campeona y que tú estabas allí, estabas creando tu marca personal, estabas junto a grandes líderes como fue Luis Font, que es el top earner ahora mismo de Wasana 100%, estuviste con los cuatro fundadores de la compañía, estuviste con Ricio Jesús Abreu, que es el segundo, estuviste con Jose, con Mercedes, Marisela, Elizabeth, todas, una gran parte de las mujeres latinas y exitosas y únicamente decirte que felicidades Karina, que eres una mujer espectacular y que esa sonrisa es la que va a hacer que atraigas a muchísimas personas y que pronto puedas estar con tus dos hijos y con todos tus seres queridos y lo vas a conseguir sí o sí. Gracias, Ana. Yo sé que sí, que se puede y animo a todas las personas a que lo intenten. No puedes darte por vencido sin haberlo intentado. Un beso a todas. Un besito. Además es algo importante, porque aquí no solo son los eventos presenciales, que a veces es más complicado porque algunas personas tienen que coger un vuelo o incluso que trabajan, pues como el caso de Linda, que no puede dejar su trabajo y se está reservando para el crucero huasanguero. Pero sí que es verdad que las personas que están en un evento presencial es increíble, ya no solo porque estás, lo que aprendes, sino el brandearte, el crearte esa marca personal y que la gente te vea. Y lo bueno, lo importante de Huasanga es que aunque tú te llenes de energía en un evento presencial, luego llegas a casa, en muchísimos negocios, luego esa energía se apaga, porque no sigue ese ritmo que se sigue en un evento. Sin embargo, aquí en Huasanga ese ritmo lo tenemos todos los días en las redes sociales, todos los días a través de estas conferencias, compañeros, todos los días no hay un compañero que no haga un hangout, una conferencia, el grupo de mujeres latinas exitosas está en pleno funcionamiento, todas las semanas hay dos, incluso tres hangouts semanales, los martes en horario de América, los jueves en horario de España y los viernes en horario de los dos, de América y España. Así que nada, yo me voy a despedir diciendo cuáles fueron mis metas cumplidas. En el 2013 cumplí, una de mis metas es conseguir la verdadera libertad despidiendo a mi jefe el pasado mes de mayo de 2013. Conseguí, ni siquiera planteármelo, surgió y vi que podía hacerlo y lo hice y me siento súper feliz. Las metas que me he marcado en el 2014 es organizarme muchísimo mejor en lo que es mi negocio en internet. Ahora realmente le dedico tiempo, pues quiero organizarme para que el tiempo que le dedique sea menor, pero sin embargo sea más efectivo. Amplíe mi lista de suscriptores. Si en agosto tenía 200 personas en mi lista, ahora tengo, estoy llegando a las 2.700, quiero llegar a tener 15.000 personas mínimo en el 2014 y bueno, quiero ir al crucero Guasanguero, que estoy trabajando, no trabajando, estoy generando ingresos para ir, ay, espérate, ay, espérate, ay, pero esto es complicado, ¿eh? Quiero llegar al crucero Guasanguero y quiero alcanzar los 100.000 en Guasanga, en Guasanga 100%. Así que, amigas, al grito de fiesta o de lo que queráis, podemos gritar todas a la vez, despedirnos como queramos, abrir los micros y Guasanga 100%. Nos vemos en el siguiente hangao de mujeres, que si no me equivoco, es el martes sí que viene, ¿verdad, chicas? En el horario, decirme el horario porque yo me pierdo. 9 Eastern Time, a las 9 horas del este. Eso es, chicas, y bueno, otro chillido, feliz 2014, una, dos y tres. ¡Feliz 2014!